Canto Andino presenta el 21 aniversario de José Luis Arroyo El Lobo y la Sociedad Privada de Dingo María Junto a la Universidad de la Cumbia Al Juan Marina Porque hacemos un auto cero kilómetros Este sábado 19, 19 de septiembre En el mejor, el Guadalino Internacional Obalo de la Almanamericana Norte Exclusivos toda la noche, desde las 8